Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su canal preferido, Fútbol de Santos Laguna, que se sabe de Juan Ignacio Ramírez y su posible vínculo con Santos Laguna, el delantero a Charrua ha sido mencionado como posible opción para reforzar el ataque de los guerreros. Tras el término del torneo Guardianes 2021, los rumores en cuanto al mercado de fichajes empiezan a sonar en el fútbol mexicano, y Santos Laguna no es la excepción, pues si bien hasta el momento no existen movimientos que hayan sido confirmados de manera oficial, en redes sociales solamente se han mencionado algunos nombres como el delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, a quien ponen como posible delantero de los albiverdes para la próxima temporada. Ramírez cuenta con 24 años de edad, milita en el Liverpool de Uruguay y su carta de acuerdo de transfermar está evaluada en 1.8 millones de euros. ¿Es Juan Ignacio Ramírez una posibilidad real para Santos Laguna? La realidad es que hasta el momento ningún periodista ni un medio de comunicación serio seleccionado nacional de su país, por lo que hasta ahora solamente páginas con carencias credibilidad periodística han mencionado que Ramírez podría llegar a Santos Laguna. Y por otro lado, ¿quieres saber si Santos continúa de vacaciones? Pues al parecer por ahora Santos Laguna se encuentra aún de vacaciones, tras llegar a la final del último torneo. Por lo que en las próximas semanas podrían haber noticias sobre salidas y llegadas en el fin de Guillermo Almada pueda contar con el plantel más completo posible al arranque de la pretemporada. Pero por ahora solo se menciona la salida de Betzel Hernández, quien prácticamente no pudo ver actividad en los guerreros por culpa de las lesiones. Además se habla de la salida de Hugo Rodríguez, quien hace poco renovó su contrado con Santos Laguna y se dice que podría ir a jugar con el Atlas de Guadalajara.